Hace tres semanas, Martin McInnes informó a los agrodiputados aquí sobre el proceso de paz en Hilaria. A la semana siguiente, el presidente Schultz, en Estrasburgo, hizo una declaración sobre la disponibilidad de la Eurocámara a ayudar. Tal y como está la resolución, la aplicación del proceso de paz insta a todas las partes del proceso a trabajar activamente por una resolución pacífica del proceso y por la plena aplicación del acuerdo de Vienes Santo y los subsiguientes acuerdos. Y acojo positivamente la visita ayer de los líderes unionistas y lo tomo como señal de su voluntad para comprometerse constructivamente. La UE ha sido una fuente de apoyo al proceso de paz en Hilaria, a través de ese grupo especial de Barroso, que debe continuar, a través de la financiación para la paz y gracias al apoyo de Delors, Martin Hübner, Hahn y ahora la nueva comisaria Gretu. Se lo agradezco a todos los comisarios. Esta resolución es el resultado de una cooperación fructífera entre eurodiputados de seis partidos políticos. El espíritu de compromiso responsable a la hora de redactar el acuerdo debe reflejarse en esta resolución entre los partidos y también del gobierno británico como co-garante del acuerdo de Vienes Santo. La resolución del conflicto llevará mucho tiempo, pero creo que llegará un día que estaremos ahí. Creo que todos somos conscientes de que o ganamos todos o perdemos todos. Gracias.